Nueva fiesta clandestina que daba al descubierto en calle San Pablo por Matucana, comuna de Quinta Normal. Algunos trataron de escapar por el tejo. Otros quisieron salir por la puerta. Los primeros en ser detenidos se enfrentaron las cámaras. Nadie sabía cuántas eran las personas que había al interior. Eso recién se supo con la llegada de fuerzas especiales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sesenta y siete personas fueron detenidas, entre hombres y mujeres, chilenos y extranjeros, incluso mujeres embarazadas. Todos quedaron detenidos por no respetar las normas sanitarias. Un local que vuelve a ser noticia. Un espacio completamente adaptado para funcionar de manera ilegal. Un nuevo evento que ocurre en el peor momento de la pandemia. Este recinto contaba con cámaras de seguridad capaces de alertar la presencia policial. Además de espuma y cartones que habían sido instalados para aislar el sonido al exterior. Más de un año que ya venimos reclamando y que ya ha pasado esto varias veces. Han estado hasta los militares acá y no han podido hacer nada. Esto es un negocio clandestino. Los vecinos acá hemos hecho una investigación artesanal, entregado todos los antecedentes. Tenemos completamente individualizado quiénes son estas personas. Yo encuentro que es imperdonable lo que pasó ayer. Nosotros estamos hasta más allá de los límites con el personal de salud. Varias unidades policiales llegaron al procedimiento. Con el abrupto final de la fiesta comenzaba una batalla campal. La violencia de los asistentes quedó registrada por nuestra cámara, al igual que la insalubridad del recinto. ¡A la orella! 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 Al proceder de carabineros son recibidos con el lanzamiento de objetos contundentes, botellas, mesas, donde resultan cinco carabineros lesionados. Local que fue arrendado hace varios años. Sus dueños no muestran sus rostros por temor a represalias y les dicen que nunca más volvieron a recibir un pago por el recinto. Este domingo pudieron recuperar el local. ¿Y cuánta es la deuda que tienen con su dinero? Deben dar como 16 millones. Primero dijeron que vendían comida. Yo les dije, no, pueden tener uno en un negocio si no tienen patente. Saquen porque ellos esto arrendaron para ropa usar. No era para esto, era para ropa usar. Pero se desbandaron. Esperamos que la autoridad sanitaria haya efectiva todas las sanciones y multas en contra de estas personas que son realmente inconscientes. Ya no hay calificativos para este tipo de conductas, fiestas y reuniones que están prohibidas, pero que continúan desarrollándose con total imprudencia en varias partes del país. Aquí también el techo sirvió para esconderse de la policía. Este hecho ocurrió en la comuna de Las Condes. Aquí eran 15 los infractores. Con la llegada de carabineros, solamente 8 pudieron ser los detenidos. Los otros escaparon cobardemente. Aquí tampoco entendieron el mensaje, ni menos el pic de contagios. Ojalá, ojalá que les caiga todo el rigor del supone sanitario y que lo paguen, porque eso es lo que no sabemos, cuánto realmente lo pagan. Providencia en la última jornada se matriculó con dos eventos. El primero ocurrió en calle Amapolas, en la casa del ex vocalista del grupo Los Tetas, Camilo Cataldi, más conocido como T-Time. Él junto a otras cinco personas superaron el aforo. Todos quedaron detenidos. Finalmente, los amigos del cantante quedaron apercibidos, mientras que él enfrentó este domingo su control de detención. Se solicitó la medida que obtener el arresto domiciliario total en su domicilio, la cual fue concedida por parte del tribunal, y se fijó un plazo de 30 días de investigación. En otro evento ocurrió en calle Ricardo Layon, al interior de unos departamentos fiscales. Aquí, tres funcionarios de carabineros fueron detenidos por participar en una fiesta. El alto volumen de la música hizo que sus propios colegas llegasen a fiscalizarlos. Una vez iniciada la detención, el oficial de Ronda fue insultado y amenazado por los carabineros involucrados. Del teniente coronel, además, se formalizó investigación por delito de amenazas, cursando los respectivos sumarios sanitarios y, asimismo, denuncia por ruidos molestos. Finalmente, el tribunal decretó para el teniente coronel de carabineros la medida cautelar de arraigo y prohibición de acercarse al capitán amenazado, mientras que la institución confirmó que realizará un sumario interno para aclarar la situación. Una jornada en la que hubo irresponsables de todas las comunas, edades, géneros y hasta profesiones. Esta tarde y antes del cierre de este informe, otro evento se sumaba al listado. En un departamento del centro de Santiago, era detenido el fiscal Pedro Pinochet. Él, junto a otras ocho personas, fueron sorprendidas por carabineros, también en una fiesta clandestina. Fiestas o reuniones que a lo menos dejó 150 personas detenidas solo en las últimas 24 horas en todo el país. Una cifra que quizás aumenta cada minuto, ya que son muchos los que aún no logran entender los mensajes y menos las normas sanitarias. Eventos que siguen ocurriendo y con mayor imprudencia. Todo en pleno pic de contagios, cuando la amenaza ya se transforma en tragedia.